Me marcho Mañana, si quieres podemos vernos Pero esta noche no me quedo, me lo dice el corazón Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Me marcho, ella también me necesita Me marcho, ella también es como tú Le gusta tenerme a solas en su cama Y amanecer cada mañana con un beso al despertar Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Me marcho, mañana vuelvo a estar contigo Me marcho, ahora te tocará soñar Despierta, mañana vuelvo a estar contigo Es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme Lo siento pero esta noche Lo siento pero esta noche es imposible ¿Qué más quisiera? Tengo que irme ¿Qué más quisiera? Tengo que irme